Bendiciones, estimados profesionales del derecho y comunidad en general de mi hermosa República Bolivariana de Venezuela. Estimados amigos, muchísimas gracias realmente por la hermosa oportunidad que me han brindado y que me brindan diariamente por poder compartir de una manera frecuente con ustedes y de poder llegar al mismo tiempo a sus corazones, a sus vidas en este estupendo día. Les saluda cordialmente el doctor abogado Mauri Rojas desde la ciudad de Maracay, Estado Aragua. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro programa Hablemos de, así como también agradecerles su disposición por permitirse leer y escuchar las diferentes concepciones que hay sobre el derecho y sobre una variedad importante de temas de interés que les posibilitan poder desarrollarse y construirse, evolucionar en medio de una sociedad. Hablemos de, es un programa al cual se enfoca en el desarrollo comunicativo, intelectual y emocional sobre temas de interés personal que nos permiten el crecimiento como personas con propósito de vida. Aquí hablaremos sobre temas de desarrollo, temas de motivación, temas de crecimiento y por supuesto de formación. Te invito a suscribirte a mi canal dándole clic a la campanita que ves en la pantalla y les deseo la mayor de las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así mismo, a acompañarme en este espléndido recorrido de verdades emocionales, intelectuales y espirituales, así como también jurídicas, que les harán saber y sentir que somos unos campeones, unos verdaderos campeones. Hablemos de, hablemos de la calificación jurídica del delito en el marco de la ley orgánica del Ministerio Público. En el anterior tema, el cual versó sobre la calificación jurídica del delito en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se aclararon ciertos hechos, ciertos hechos que de forma constitucional representen y constituyen la materialización del respeto a los derechos humanos y civiles, del cual gozan todos los venezolanos, indistintamente su condición, indistintamente su credo, su raza, su razón social, y presuntamente vinculados o señalados como autores de un hecho punible. Debe entenderse que el Ministerio Público es un organismo, es un órgano autónomo del Estado y que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y de los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio y, por supuesto, para los efectos de defender a las familias, a los menores e incapaces y el interés social. Así como para velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. El Ministerio Público también vela por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan en la Carta Política Bolivariana y el Ordenamiento Jurídico de la Nación. El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, la ejercita a instancia de pacta agraviada o la ejercita por acción popular. Claro está, si se trata del delito de comisión inmediata o de aquellos contra los cuales la ley la concede expresamente. Este organismo tiene por misión y visión fundamental ser la institución modelo ante la comunidad nacional e internacional por el cumplimiento efectivo de sus atribuciones en la promoción de la justicia y la paz social. Está completamente caracterizada por su credibilidad, o debería estar caracterizada por su credibilidad, por su solidez, su objetividad, imparcialidad, transparencia y por la excelencia y efectividad de sus miembros en el logro de su misión. Todo esto en procura de un correcto crecimiento, en procura del respeto a los diferentes principios civiles que de orden constitucional los tenemos establecidos. También el Ministerio Público actúa en procura del interés general de manera autónoma e inspirada en los principios de imparcialidad, objetividad, independencia, idoneidad, transparencia y excelencia ejerciendo las acciones que en el marco del sistema de administración de justicia que permiten establecer de ser procedente, claro está, la responsabilidad civil, la responsabilidad laboral, la responsabilidad militar, la responsabilidad penal, administrativa y disciplinaria de los funcionarios públicos así como también la penal y civil de los particulares en los casos que determine la ley defendiendo y haciendo cumplir el ordenamiento jurídico en los procesos judiciales administrativos ejerciendo además las atribuciones previstas en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes con el propósito de contribuir al logro de la justicia y la paz social y por supuesto la preservación del Estado de Derecho. De la misma forma establecer la vinculación existente entre la calificación jurídica del delito en el marco de los dispuestos en la ley orgánica del Ministerio Público se asienta como no sólo una necesidad de parte de quien les habla sino como una obligación moral, una obligación académica que permite desarrollar y aclarar las dudas sobre el argumento y por supuesto tener una clara noción fundamental de la función y atribución de dicha institución ante la persecución de los hechos tipificados como delitos y sancionados por la norma claro está previa a la calificación de lo mismo. En este sentido, determina la norma es decir, la ley orgánica del Ministerio Público que su objeto es regular la organización administrativa y funcional del Ministerio Público todo esto establecido en su articulado número 1 completamente en alineación con los preceptos constitucionales 2, 3, 4, 26, 137, 284, 285, 286 concatenado seguidamente con los articulados 2 y 4 de la ley orgánica de la administración pública a tenor de lo establecido en el artículo antes mencionado de la ley orgánica del Ministerio Público esta establece y describe la organización administrativa y funcional del Ministerio Público como órgano del Estado venezolano tomando en consideración los preceptos los artículos 5 y 7 de la Carta Política Venezolana la cual estipula que los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ellas están sometidos y seguidamente todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta conclusión esto es el principio de legalidad sin duda alguna y sin lugar a dudas siendo el Ministerio Público un órgano autónomo creado por el Estado venezolano sus funciones son totalmente consideradas de relevancia e importancia para la ejecución del fortalecimiento del Estado de Derecho a saber la calificación jurídica del delito es un acto no solo administrativo sino también procesalmente penal que requiere ser interpuesto formalmente en el escrito de acusación fiscal a los fines de poder materializar y configurar el cuerpo del delito en sí mismo pero de la misma manera cumpliendo con el deber de respetar los derechos humanos del presunto imputado ¿Pero qué quiere decir esto? necesaria y de forma obligante el Ministerio Público debe calificar las faltas y delitos ejecutadas y que son consideradas contraria a la ley por personas naturales o jurídicas asimismo refleja el articulado número 10 de la ley orgánica del Ministerio Público el principio de objetividad decretando que los fiscales o las fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a criterios de objetividad procurando siempre la correcta interpretación de la ley con preeminencia de la justicia todo ello en plena concordancia con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el Código Orgánico Procesal Final y otras leyes es de acotar estimados compañeros que los funcionarios del Ministerio Público deben adecuar sus actos a criterios de objetividad con apego a la racionalidad jurídica y técnica ejerciendo sus atribuciones con total transparencia con honradez, con rectitud e integridad en protección de la dignidad humana y de los derechos y libertades fundamentales sin discriminación alguna principios de estos que están consagrados en los artículos 141 y 145 de la Carta Magna y artículos 4 y 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público es deber del Ministerio Público es deber del Ministerio Público garantizar los derechos y garantías constitucionales y legales en los procesos judiciales y buena marcha de la Administración de Justicia el juicio previo y el debido proceso incluso haciendo todo lo que está en su poder para evitar que se infrinjan dichas garantías y se opondrá activamente a la violación de éstas adicionalmente el título 2 de la tratada Ley Orgánica del Ministerio Público hace determinación a las competencias del Ministerio Público en su precepto número 16 el cual procedo a citar textualmente y describir a aquellos que guardan relación con la calificación jurídica del delito en este sentido son competencias del Ministerio Público oídase bien velar por el efectivo cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela los tratados los acuerdos y convenios internacionales válidamente suscritos y ratificados por la República así como las demás leyes garantizar el debido proceso la celeridad y la buena marcha de la Administración de Justicia el respeto de los derechos y garantías constitucionales así como de los tratados convenios y acuerdos internacionales vigentes en la República actuando de oficio o a instancia de parte ordenar y dirigir y supervisar todo lo relacionado con la investigación y la acción penal requerir de los organismos públicos o privados altamente calificados la práctica de peritajes o experticias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación autorizar en aquellos casos previstos por las leyes las actuaciones de investigación penal a ser ejercidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas así como de los órganos con competencia especial y de apoyo en materia de investigaciones penales los cuales estarán obligados a informar al Ministerio Público sus resultas en los plazos establecidos o en su defecto en los plazos fijados legalmente ejercer en nombre del Estado la acción penal librar y ejecutar exhortos o cartas rogatorias y solicitudes de asistencia mutua en materia penal intentar las acciones a que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil la responsabilidad penal y administrativa en que hubieran incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público con motivo del ejercicio de sus atribuciones así como la penal la civil de los o las particulares fiscalizar la ejecución de las decisiones judiciales en los procesos en los cuales el Ministerio Público haya intervenido o cuando su intervención hubiese sido requerida ejercer los recursos y acciones contra los actos dictados por el poder público viciados de inconstitucionalidad o ilegalidad sin menoscabo de las atribuciones conferidas a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la República intervenir en la defensa de la constitucionalidad y legalidad en los casos de nobilidad de actos públicos investigar y ejercer ante los tribunales competentes las acciones a que hubiera lugar con ocasión de la violación y garantía de los derechos constitucionales y los derechos humanos velar por el correcto cumplimiento de las leyes y garantías de los derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión velar que en los retenes escúchese bien esto velar que en los retenes policiales en los establecimientos penitenciarios en los lugares de reclusión para efectivos militares en las colonias agrícolas penitenciarias en los internados policiales en las comunidades penitenciarias entidades de atención para niños niñas y adolescentes y demás establecimientos de reclusión y de detención sean respetados los derechos humanos y constitucionales de los internos o internas de los detenidos preventivamente y de los niños niñas y adolescentes solicitar en el cumplimiento de sus funciones la colaboración de cualquier ente o cualquier organismo público funcionario o funcionaria del sector público quienes estarán obligados a prestar la ayuda solicitada sin demora y a suministrar los documentos e informaciones que les han requerido así mismo presentar observaciones recomendaciones a proyectos de ley y sugerir las reformas legislativas a que hubiera lugar presentar observaciones y recomendaciones en la planificación de la política criminal que realiza el ejecutivo nacional y por supuesto además que señalan la constitución de la república bolivariana de venezuela y las leyes todo lo anterior se encuentra citado en correspondencia en los mandamientos 2, 3, 4, 5, 7, 49 139 257 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y el artículo 111 del código orgánico procesal penal como ustedes pueden observar en el numeral 2 se consagra el debido proceso el cual es entendido como un principio legal por el cual el estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso a permitirle tener oportunidad de ser huido y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez el debido proceso es el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro de un proceso por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la constitución con el objetivo de que los derechos subjetivos de la parte denunciada de la parte acusada de la parte imputada procesada y eventualmente sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos y también a obtener de los órganos judiciales un proceso justo pronto y transparente un proceso transparente fundamentalmente la acción penal es un poder concebido por el estado por medio de un mandato constitucional y con ella clara está con la acción con la acción que se da inicio al proceso penal hay una cantidad impresionante de autores de filósofos y de doctrinarios que de orden jurídico afirman que se comete un error al afirmar que la acción penal nace por la comisión de la infracción y manifiestan que la acción es inherente a la persona en ella vive pero no se le puede materializar solo se le puede manifestar solo se le puede ejercer cuando se ha cometido la infracción y en consecuencia no es que la infracción general de la acción no, nada de ello solamente solo se le puede ejercer cuando se ha cometido la infracción es la única forma de ejercer la acción penal la única manera el código orgánico procesal penal venezolano desarrolla este principio de manera clara en el libro segundo título 2 capítulo 1 y lo recoge expresamente en los artículos 111 numeral 1 y en los artículos 265 y 282 la acción investigativa está limitada por la garantía y el respeto de los derechos constitucionales y legales y está destinada a hacer constar tanto los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado como también aquellos que sirven para esculparle debiendo realizar la misma conforme a los principios del estado de derecho sin que se pierda la efectividad despojándola de arbitrariedades orientándola a la búsqueda de la verdad y evitando a toda costa el quebrantamiento de derechos y deberes constitucionales de los investigados debo destacar que el fiscal del ministerio público como director de la investigación ordena el inicio de la misma según los articulados 265 y 282 del código orgánico procesal penal conforme a los cuales este dispondrá que se practiquen diligencias respecto a la investigación del hecho su calificación la responsabilidad de autores y partícipes y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la comisión de los hechos punibles sólo estimados compañeros solamente una investigación en la que participan activamente tanto los fiscales del ministerio público como los funcionarios de policía de investigaciones penales sería eficaz y estaría debidamente validada desde el punto de vista jurídico para ello muchas de las disposiciones del código penal del código adjetivo penal se refieren a la participación directa del fiscal del ministerio público en la ordenación de la práctica de las diligencias especialmente cuando se requiere autorización judicial y en ciertos casos se prevé su actuación tal como ocurre en las infecciones estas son las que están señaladas en el artículo número 186 dicho esto es importante destacar que los actos de investigación se diferencian de la prueba en que estos últimos se practican en presencia del órgano que ha de dictar sentencia y de las partes con lo que se garantiza plenamente los principios de inmediación y contradicción así como de publicidad todo ello desarrollándose bajo la mirada de la transparencia como colorario a lo anterior se tiene que por disposición del artículo 284 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela el ministerio público estará bajo la dirección y responsabilidad del fiscal o la fiscal general de la república quien ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios o funcionarias que determine la ley se debe señalar es necesario señalar que tal como lo establece el artículo 113 del código orgánico procesal penal son órganos de policía de investigaciones penales los funcionarios o funcionarias a los cuales la ley acuerde tal carácter y todo funcionario o funcionaria que deba cumplir funciones de investigación y que el código lo establezca hay atribuciones y deberes de los fiscales del ministerio público de que deben ser conocidos que tienen que ser conocidos y entre estas atribuciones y deberes están el hecho de ejercer la atribución prevista consagrada en el artículo 16 de la ley orgánica del ministerio público este artículo número 16 versa que el fiscal del ministerio público debe cumplir con todas las atribuciones que establezca el código orgánico procesal penal y las diferentes leyes y las diferentes leyes el ministerio público también tiene la atribución de solicitar la autorización al tribunal de control para prescindir o suspender el ejercicio de la acción penal también ejercer la acción civil derivada del delito cuando así lo disponga el código orgánico procesal penal y las diferentes leyes intentar las acciones a que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa en que hubieran incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público con motivo del ejercicio de sus funciones así como también de los particulares atender las diferentes solicitudes de protección de las víctimas testigos y expertos ordenar el inicio de la investigación cuando tengan conocimiento de la presunta comisión de algún hecho punible garantizar que a todas las partes y personas que intervengan en el proceso les sean respetados sus derechos constitucionales y legales ordenar la práctica de la situación del imputado o imputado o cualquiera que se requiera ordenar y dirigir las investigaciones penales y las actuaciones que realicen los órganos de policía promover y realizar durante la fase preparatoria de la investigación penal todo lo que estime conveniente al mejor establecimiento de los hechos solicitar previa utilización del fiscal o del fiscal superior correspondiente los expertos y consultores técnicos que consideren necesarios para el mejor establecimiento y esclarecimiento de los hechos que se investigan investigar las detenciones inconstitucionales o ilegales promoverlas promover las actuaciones para poder determinar las responsabilidades de que haya lugar solicitar y ejecutar los exhortos o cartas rogadas solicitar al superior jerárquico de los funcionarios o de las funcionarias de investigaciones penales la apertura del correspondiente procedimiento disciplinario en caso de violación de una disposición legal o reglamentaria u omitiva o que incluso retarden indebidamente o incumplan negligentemente una orden o instrucción comprendida en el marco de sus atribuciones legales y ejercer y ejercer todos los actos conclusivos de conformidad con el código orgánico procesal penal es requerido entender estimados colegas que la atribución es un término completamente amplio que señala la concepción de algo a alguien es decir cuando se le atribuye una cuestión a una persona este debe asumir todas las causas y consecuencias que conllevan consigo lo asignado los fiscales del ministerio público ejercerán sus funciones directamente con el auxilio de los funcionarios que determine la ley tómese como relevante cada una de las funciones encomendadas por mandato constitucional lo cual les permite actuar en defensa de los derechos e intereses de la república este tiene que ser el norte este tiene que ser el norte actuar en defensa de los intereses de la república estimados profesionales del derecho ya para finalizar me permito compartir con ustedes un pensamiento del maestro andrés bello un buen método de enseñanza no tanto se propone comunicar mucha ciencia al estudiante cuanto dar a su entendimiento poderoso impulso y rumbo cierto un buen método de enseñanza no tanto se propone comunicar mucha ciencia al estudiante cuanto dar a su entendimiento poderoso impulso y rumbo cierto esa es realmente la obligación ese es realmente el mejor método de enseñanza impulsar el entendimiento orientar el rumbo correcto estimados profesionales del derecho para mi ha sido un grato placer poder compartir con ustedes cátedra jurídica muy especialmente en cuanto a la calificación jurídica se refiere y espero sus comentarios dios me la bendiga se les quiere muchísimo desde la distancia para mi ha sido un gran placer haber estado con ustedes en este maravilloso ambiente dios me la bendiga dios me la bendiga deos me la bendiga deos me la bendiga deos me la bendiga Gracias por ver el video.